El que este Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo tengan sus competencias en la Constitución y que nosotros debamos observarlas, forma parte del equilibrio de poderes. El nosotros asumir que tenemos que hacer lo que digan los jueces sin límite, sin razonabilidad, sin sustento constitucional y en cualquier momento es inadmisible. Lo que no quieren ustedes es que sea justicia, lo que quieren es que sea modo, sino para que esta expresión, y yo no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo, obradorizar el Poder Judicial. Háganme ustedes el favor, háganme ustedes el favor, obradorizar el Poder Judicial. Nunca, ni en mis peores sueños pensé que oiría semejante tontería.